¡Hey! Muy buenas a todos, aquí no me han comentado Y hoy estamos aquí en otro capítulo de Life is Strange Bueno, siento Vale, esta es la señora esta que ha desaparecido Siento que en el anterior Episodio se haya escuchado un poco Mi audio un poco más bajo de lo normal Así que lo que voy a hacer Va a ser bajar un poco Las voces Ya que como hay subtítulos pues da un poco Igual, ya está Vale, vamos a seguir con esto Voy a ver si se me escucha algo A lo mejor es que es el problema del micrófono Fuente Sentarse ¿Y para qué me quieren sentar yo en una fuente? Ah, no tiene un drone Vale, me da igual Una ardilla que muera Una señora ahí Vale, y aquí hay monedas Guarren Vale, no me he enterado mucho de lo que me acaban de decir Así que voy a ir para arriba Y vamos a leer esto ¿Quieres que nos acompañe por la clase? Necesito una excusa para no estudiar Por favor, no olvides echar un vistazo A Nucromac en mi memoria USB Mojajaja Oye, Mad Max Mad Max Vamos a cargarnos algo Espera, tengo que estudiar Para un examen de física Así que Si nos cargamos algo También tenemos que medir su velocidad No hay nada a este mensaje Hola Max Voy a devolver mi memoria USB Necesito ciencia de información y espacio Hola Lo siento, ya o tarde Día de rojo Te veo en el aparcamiento Pinta bien y llevarás Mi cámara está lista Te veo en ver Bebebe, eso es verbo ¡Ay! Mi madre me habla 18 años El 21 Teni 9 Y aquí estamos al 7 del 10 Uy, con esta chica Era la que hizo el videoporno Y mi padre Uf, vaya barba tiene Nada, chaval Ah, pues ya que me ha sacado una foto ¿Por qué tiene que...? ¿Por qué me dice que tengo que abrir el diario? Ha escrito cosas Uf, chaval, pero ¿cuándo ha escrito esto? Es todo precioso Ah, y aquí voy conociendo a la gente David, Nathan, que... Vale, vale Vale, pues... Tengo que ir a los dormitorios Uf, qué mono No puedo crecer Señora Grant Eh, claro Claro Claro, siempre tengo tiempo para ti ¿Cuál es la petición? David Madsen, nuestro jefe de seguridad Quiere poner cámaras de seguridad All around the campus Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc ¿Qué es lo que pasa? Blackwell Academy debe ser una escuela No una penitenciaria de seguridad Eh, no, es una locura No es una locura No sé cómo escuela debe estar en alta alerta estos días Pero escámaras en las dormitorios Es unajos entera Y es necesario a ti y a tus alumnos De estar aquí Blackwell Academy Con una herencia noble Desde los nativos que fundieron esta tierra A los pioneros que lo compartieron en paz En su burata quiere poner cámaras, eh Blackwell es un giro, amigo, amigo, amigo Sabe mucho ¿Qué es lo que dice Blackwell? ¿Qué es lo que dice Blackwell? ¿Qué es lo que dice Blackwell? No quiero ¡Ojo! ¡Gracias! ¿Cómo que va a tener consecuencias? No empecemos así con tonterías porque a mí no me pongan que esto va a tener consecuencias y me ponen... ¡Uy! ¿Este tío qué hace? Está dibujando... Es Daniel. Hola, Daniel... Daniel Eh... Eh... Si me vemos bien, pues sí. Están llamando al teléfono. Pero ahora no puedo escoger. Eh... ¿Qué le pasó a él? Están llamando al teléfono. ¿La conocías? Yo me envolví así mucho porque me gusta. Me gusta todo. Va, comienza a dibujar. Pues si lo dice. Tú eres... Un buen sustituto, museo. ...muy rara. Oh... Eso es una buena postura. No me importa si tú lo dices. O sea, a mi es una postura... muy rara. ¡Buen! ¡Buen! Y te va a llevar muchas... Es que he quedado con un amigo en un aparcamiento y... Mejor que una foto, eh. Hice una postura natural y después solo me hace la cara. Es un poco raro. Vale, vale, pues. No me puedo creer otra foto. Vale, me voy a ir porque si no voy a tocar... Si tú lo dices. Porque si no voy a empezar a tocar, a preguntar a la gente cosas y todas las acciones van a tener consecuencias. ¿Qué es esto? Este es el que hace las fotos bien, no? Ah, no. No puedo verlo. ¿Y si hay alguna vez que puedo verlo? Mierda. Ah, pues este es... Robert Doisnau. Mierda. Yo no sé eso. Pero, dime quién era. Yo veo que mierda como que teníamos... No hay idea, esto... Hombre amigo mío. Si, me da igual lo que digo. Que si, que me da igual. Eh... Eugenia Smith. Mierda. A ver, te estoy diciendo que yo voy a ver tus fotos porque ahora me... Ahora se me ha metido en la cabeza que quiero ver tus fotos. Ya está. Yo me puse una mierda. Perdón. Que si. Que es Robert Kappa. Robert Kappa, of course. Of course. Te lo pego. Fue lo que digo. Tengo que acertar la tercera. No te lo acabo de pedir. Uy es increíble. Venga ¿Por qué tengo que mirar fotos de Rachel a ver? Estas fotos son increíbles Mira, te voy a meter un zapato en la boca Va de mierda de fotos Encima no puedo pasar la página ¿Esto qué? Dormitores, ahí es donde tengo que ir He acertado la tercera, que bien se me da esto Oh, está Kate ahí, creo que es Kate Voy a hablar con los jugadores Ah, el presco, claro Hola, ¿puedo jugar? Logan Yo solo quería jugar, no sé cómo una foto Y si me pongo en el vídeo, voy a hablar con Kate Porque, no sé, me da pena Hola, no sé cómo te llaman Eh, ¿te me relajas? ¿Qué te crees? No sé jugar, mira, te meto una pelota Sí, voy a mirar una pelota Hola, Kate Parece, parece el Depe No me extrañas Tiene la cabeza perdida Está muy bien ¿Por qué voy hablando con todo el mundo? Eh, ¿qué pasa con esos campos? Eh, ¿qué pasa con esos postos de Rachel Amber? Pero solo ella sabía eso, ¿verdad? Ah, creo que Es solo que hace que el campus se vea triste No puedes colorar esa luz Eh, adiós Lo he metido en miedo El que tiene un lado Como de hablar ¿Y qué vas a pintar en el suelo? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno La verdad es que todo esto es muy hipster Lo he RYAN Lo he metido en el sur Lo que pasa es que Yo ya lo he metido Que la verdad sí No voy a empezar No te preocupes Max, pondré un filtro vintage justo antes de postarlo en todas las redes sociales. Ahora, ¿por qué no vas a mierda tu selfie? Bueno, bueno, bueno. Te vas a cagar, chaval. Una escalera. Vale, tengo que buscar a otro sitio aquí, una puerta. Así que a ver si por aquí se puede entrar. Ah, la puedo mojar para que se pide, claro. Qué lista soy yo. Oh, en su castellín. Yo ahora se supone que ya puedo pasar. Ah, no puedo pasar porque siguen aquí tocando los movimientos. Me imagino que tengo que hacer algo con ese cubo. Así que vamos a retroceder. Espera, que se me está agotando la... ¿Hace aquí? De... 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 ...mando. A ver, que me ha tapado... A lo mejor le hay que hacer antes de que suba Samuel ahí. Ahí está. Pues no. Me está rayando, eh. A ver, Samuel, pírate. ¿Qué ha pasado, eh? Manito. Yora se le caerá encima. Pero... No tiene mucho sentido. Ah, vale, 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 vale. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora tengo que coger y mojarlas para que se muevan porque... Aún no se han movido. Hay gente que se está mojando su cachemir. Paso de escucharte otra vez. Yora está ahí debajo. Y... Me queda pintura en su cachemir. ¡Wow! No, la verdad es que... Oh, se revela. Y ahora... Te jotes. Por puta. Se me ha ido de las manos, perdón. Bueno, ¿qué hablas donde? ¿Burlarse o consular? Que se jorabe. ¡Oh, puta! ¡Oh, una foto! Sabe guapa, bonita. Me ha amenazado. Me ha amenazado. Mira, me da penita. A ver, vamos a ver. Me ha amenazado y me puede matar. Así que voy a intentar... A ver lo que habría pasado. Si... No... Si la consuelo. Que sí, vale. Bla, 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 bla. Consular. Claro, no. Porque te sobra el dinero. Me da igual lo que dijiste en ese palito. Me da igual lo que dijiste en ese palito. Bueno, ¿qué? ¿Me dejas pasar o qué? No, no. Ha borrado la foto. No, no. No, no. No tuvo gracia. No, no. No, no. No sé exactamente lo que tú quieres, Victoria. Nos vemos en la próxima. ¡Ahora! Creo que me voy a quedar con este. No, no, no. No, no. No, no. Buena gente No me lo creo ni yo, pero Al fin y al cabo, he borrado la foto y antes me ha amenazado Y Nathan, con Nathan hay que tener Cuidadito, ¿eh? Eh, Taylor is as well Ah, claro, tengo que encontrar Mi habitación Corre, corre ¿Qué pone aquí? Vale ¿Cuál es mi habitación? Seguro que está por aquí Seguro que es esta Ah, no, esto es uno de los baños Hola No puedo entrar Me da igual tabla, solo creo que lo uso No puedo ver dónde está mi cosa La puedo tocar, no la puedo tocar, vaya ¿Dónde está mi habitación? Una pizarra ¿O puedo dibujar? ¿Qué pone? We're back for... Vale Vale, pues vamos a dibujar Dibuja ahí un penny O en plan de el que duerma en esta habitación Esas gilipollas Estás de coña Encima esta tición tendrá consecuencias O no me van a matar por pintarle su tabla Me cago en todo Bueno Me da igual Pizarra Uy, ¿de quién es esta habitación? Pidichén, no sé qué, no sé cuánto Ah, esta es mi habitación Y no tengo nada No he escrito nada Y le voy a dibujar a los demás Tengo un pe... ¡Oh, qué mono! Y una guitarra Ya sé por qué se toca un instrumento Pero era el piano Qué bien Unas galletas ¿Qué hay en este cajón? Yo cotillo todo, ya lo sabéis ¿Y qué pone aquí? Feliz cumpleaños Ah, es de mi madre Y de mi padre Qué bien Qué monos A ver, que mi madre me ha hablado Feliz cumpleaños Que me estás tomando el pelo, ¿no? Es cierto Dijo que era una falsa acusación grave Y que me preocupaba Que estés inventándote cosas Llámame cuanto antes Para que podamos hablarlo, mamá Pues me parece a mí que está... Está... Le voy a partir la cabeza a mi madre Me da igual tu ropa Toca ahí... Un solo de guitarra Ni siquiera sé si se dice así Esto no tendrá copyright, ¿no? La verdad es que no me gusta como tocas Déjala Lo duro será en sacar fotos, mejor Un banderín Un libro Una película instantánea Quiero ver la película Quiero ver la película No puedo Ahí está Ah, y no la puedo ver, ¿no? Vale, gracias Voy a regar mi planta Yo nunca he tenido plantas por eso Porque seguro que se me las acaban todas ¿Qué me dices? ¿Pero cómo esta acción va a tener consecuencias? ¿Qué va a pasar por regar una planta? Me estás tomando el pelo Me estás tomando el pelo Regar una planta va a tener consecuencias Es un DVD Me da igual el DVD ¿A qué he venido a buscar yo? Ah, por un... Un pen, creo, ¿no? ¿Ahora es el quinto retrato? ¿Ahora es el quinto retrato? La ha colgato en Facebook ¿Cuántos amigos tengo? O sea, no me lo pone Ah, sí, 81 ¿Y 12 suscriptores? ¿Cómo usted tiene suscriptores en Facebook? Cámara por Qué bien No voy a comprar por Eso es lo que me hace rindo ¿Qué es lo que me hace rindo? de héroes cotidianos. ¿Ah, ya no puedo ver las fotos? Vale, gracias. Oh, mira, tengo una foto ahí con mi padre. Mi padre era muy hipster. Mira qué pedazo de barba tiene. Es una barba hipster. Qué mona. Yo no venía a buscar algo. Te juro que no me acuerdo de que venía a mi habitación. Dana me ha dejado una hola, porque te he cogido prestada. Ah, vale. Me ha quitado lo que venía buscando, que era un pen. Creo que era un pen. Vale, vale, vale. Así que tengo que ir a la habitación de Dana. Ahora está cayendo el micrófono este. Vale, vale. Aún no acabo de tocar todo esto, porque... Max y Chloe, mejores amigos de siempre. ¿Quién todavía dice eso? Max y Chloe. Voy a tener que llamar a Chloe eventualmente y descubrir lo que va a decir. El más largo que voy a esperar, el más peor que va a ser. Idiota. Interesante. Así que tenía una súper mejor amiga. No, no voy a encender mi cadena que después me saltan cosas que no quiero. Uy. No me voy a tumbar tampoco. Una nota. Una nota que a lo mejor está bien mirar. Es tan bobo. Uy. No me lo voy a leer, lo siento. Un espejo. Uy, ¿qué puedo hacer? Una foto. Uy, me puedo hacer una foto con... Qué bien. Con un espejo. Que ya la puedes colgar. Cuélgala, cuélgala. Antes de que se te pierda. Ah, es como un logro. Wow. Vale, me tengo que ir a la habitación de quién es. De Dana. Es de Dana. Vamos a salir por aquí. Por la puerta. ¿Dónde está Dana? Dana está ahí. Pero Dana creo que es la que está dentro. Así que le voy a decir a esta señora tan amable que me está intentando eh hey Juliet is everything me está intentando oh yes Max I've locked Dana in the room because we're cool uy, qué verde ¿Qué hizo? What did she do? Perdón. What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend ouch oh how did you find out? uh why do you care ¿por qué maldita? why do you even asking me you never talk just zone out with your ¿Por qué hablan contigo? Ah, ¿ves? ¿Qué? Eh... Juliet... Olson Juliet... Juliet... Olson Oh, mierda Watson Iba a decir Watson Y no era Watson Oh... Y ella sabe mi apellido, eh, eso es que me importa ¿Qué es lo que? Nos vamos para atrás, que hay que cambiar eso Hombre, ¿qué tal? Eh... Juliet... Watson No tiene sentido lo que acabo de decir ¿Qué? Wow, estoy flipando ¿Cómo lo sabes? Hombre, va a haberme dado el teléfono, pero... Victoria... Uy... Está llamando a su novio Ya, ya ¿Qué? ¿Y dónde está la habitación de Victoria? Lo que hay que hacer es por un... Peña... A ver, la habitación de Victoria está aquí Encima la deja abierta, es que es... Es tontísima... A ver, voy a intentar no tocar nada Para no dejar huellas, ¿vale? Lo golpe es el más grande Que la mía... Me han timado a mí Me han tomado la mierda Y si... Le robo algo... Le pongo... No, a ver... Si he sido buena tengo que seguir siendo buena Yo no haría eso, pero... Cartel de búsqueda ¿Tiene algo pintado? Uy... Tiene pinta de... Mmm... De culpable A ver... Si, si... Tiene bastantes suscriptores Y bastantes más amigos que yo Si, si... Tiene bastantes suscriptores Y bastantes más amigos que yo ¡Boom! Este es el e-mail que necesito mostrar a Juliet En los dormitorios Juliet Se merece... Se lo merece por tontear con Zack En cuanto a Dana ¿A quién le importa? Prepara las palomitas Uy... Esta tía tiene una maldad que te cargas, eh Y no lo tendría que sacar una foto O imprimirlo... Imprimir correo, aquí está Vale, pues... Me voy a ir ya, estoy mirando un poco... Uy... No... Venga, va Ahora me ha empezado 3D 3.600 pavos Si, igual me lo pondría Vale, eh... Creo que ya he tocado demasiadas cosas Me llevo esto y me pío Vale Uy... Mira, aquí estoy yo... Hola, ¿qué tal? ¿No te quieres sacar una foto aquí también? Porque al parecer te sacas fotos en todos los lados Espero no haber dejado ningún rastro Espero no haberle cierro la puerta de todo Que la tenía media abierta Da igual Vamos a ir junto a Dana Y le damos el papel este Pero estás todo el día hablando por teléfono No hablas con nadie Creo que le debes una disculpa, ¿no? Ya, ya Estas Y espero lo que ¿Pero crees que me voy a brindar con Zachary? No No Pero me llevo estupido y a tu Pele a verte Aún me ame Y tú a lo que haces Gracias, Max Eres como la ninja blackmail Ahora vamos a ver si pasa lo que Zach tiene que decir sobre Victoria Me dejaste libre Gracias La drive de Warren está en mi mesa Vale Pues vamos para allá Estoy entrando en todas las habitaciones En todas las habitaciones que entro Uy, estos son Son pringles, eh Tenéis un poco Un poco lo que viene siendo desordenada, eh Uy, mira, aquí está mi memoria Puedo mirar aquí la memoria Lo que tiene Petafiestas Ajá, o sea que tiene Ciencia loca de ver el filmoteca alucinante Lo mejor es ser de televisión del mundo Musiquilla, varios No ha descargado el petafiestas Obscernidades Max Mmm, interesante Vale, me la llamo Puedo usar esto Tiene 1.083 y muchos Muchos artistas Que victoria Vale, nos vamos Pero, si no, antes mirar esto Que he visto aquí Que es un terte embarazo Mira que es positivo Oh, Max, eso es mío Gracias Pero No eres útil Estás solo Estás maldita Creo que mejor ir Pero 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 Lo está llorando Lo está llorando Adiós 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 Me parece a mí que te llamas todo He oído un ojo Oh, esto es lo del embarazo Que estás embarazada Y esas cosas No, esto ha dicho Nadie ha dicho Cuenta, Wanda Por supuesto Cuenta, Wanda Estuve O sea, un niño Una dice Que madre Entonces ¿Entonces qué? Yo soy mi cotilla Pero Ha dicho Que es tu espíritu Pues muy bien Te dejo ahí Con tu Ex bebé Mi capacidad Esos pedo No me importa Es esperar aquí Fue eternamente Me encanta Puedo contar Todos los coches Cuanto más escribo Vamos a estar en camino Chao Lo normal es que llevo Como dos horas aquí No me dirías Que tengo que recorrer Todo hasta el aparcamiento Bueno Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Comentad favoritos Suscribiros al canal Seguidme en Twitter Y nos vemos en la próxima Adiós Próximo ¡Gracias!